Ya vemos que el Papa Francisco hace ingreso a la Capilla de la Casa de Santa Marta para iniciar esta celebración eucarística el jueves 12 de marzo. El Santo Padre venera en este momento el altar y se dirige a la sede desde donde comenzará la celebración. Continuamos rezando juntos, en este momento de pandemia, por los enfermos, por sus familiares, por los padres que están con sus niños en casa, pero sobre todo, quisiera pedirles de rezar por las autoridades. Ellos deben decidir y tantas veces decidir sobre medidas que no le gustan al pueblo, pero que son por nuestro bien. Y tantas veces la autoridad se siente sola, no entendida. Recemos por nuestros gobernantes que deben tomar las decisiones sobre estas medidas, que se sientan acompañados de la oración del pueblo. Sondéame, Dios mío, y penetra mi corazón. Observa si estoy en un camino falso y llévame por el camino de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, que nos reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no has venido a condenar, pero a perdonar. Ten piedad de nosotros. Señor, piedad. Cristo, que haces fiesta por cada pecador arrepentido, ten piedad de nosotros. Cristo, piedad. Señor, que perdonas mucho a quien mucho ama, ten piedad de nosotros. Señor, piedad. Dios omnipotente, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Pregamos. Oremos. O Dios, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la perdieron, atrae hacia ti los corazones de tus servidores, para que, inflamados por el fuego de tu Espíritu, permanezcamos firmes en la fe y dirigentes en el buen obrar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Él es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él tiene puesta su confianza. Es como un árbol plantado al borde de las aguas que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Nada más tortuoso que el corazón humano y no tiene arreglo. ¿Quién puede penetrarlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino las entrañas para dar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y medita de día y de noche. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Es como un árbol plantado al borde de las aguas que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Feliz el que pone su confianza en el Señor. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Felices los que retienen la palabra de Dios con un corazón bien dispuesto y dan fruto gracias a su constancia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó, Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua porque estas llamas me atormentan. Pero Abraham respondió, Hijo mío, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó, Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos que él los prevenga no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Y él insistió, No, Padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús Disponemos ahora el corazón para escuchar la enseñanza que nos ofrecerá el Papa Francisco en su homilía. Este relato de Jesús es muy claro. Parece un cuento para niños muy simple. Jesús quiere indicar con esto no solamente una historia, sino la posibilidad que toda la humanidad viva así. También que nosotros vivamos así. Dos hombres, uno satisfecho, que sabía vestirse bien. Tal vez buscaba a los estilistas más grandes del tiempo para vestirse. Se ponía vestidos de púrpura y finísimos y después la pasaba bien. Porque cada día se daba banquetes y era feliz así. No tenía preocupaciones. Tomaba alguna precaución. Tal vez alguna pastilla contra el colesterol en el banquete. Pero así la vida andaba bien. Estaba tranquilo. En su puerta había un pobre. Lázaro se llamaba. Y él sabía que estaba el pobre. Allí. Él lo sabía. Pero le parecía una cosa natural. Yo la paso bien. Y este otro. Así es la vida. Que se las arregle. Al máximo. Tal vez, aunque no lo dice el Evangelio. le daban algunas sobras. Y así pasó la vida de estos dos. Ambos pasaron por la ley de todos nosotros. Murieron. Murió el rico y murió Lázaro. El Evangelio dice que Lázaro fue portado, fue llevado al cielo con Abraham, al seno de Abraham. Y del rico dice solamente fue sepultado. Así terminó. Hay dos cosas que golpean. El hecho que el rico supiera que había un pobre y aunque que supiese el nombre Lázaro. Pero no le importaba. Le sembraba natural. Le parecía natural. Tal vez el rico también hacía sus asuntos que finalmente repercutían en contra del pobre. Conocía bien claramente. Conocía bien claramente. Era, estaba informado de esta realidad. La segunda cosa que me toca tanto, es la palabra el gran abismo que hay con el rico. Entre nosotros hay un gran abismo. No podemos comunicarnos. No podemos pasar de una parte a la otra. era el mismo abismo que en la vida había entre el rico y Lázaro. El abismo no comenzó después, comenzó acá. ¿Cuál sería entonces el drama de este hombre? El drama de estar muy, muy informado, pero con el corazón cerrado. la información de este hombre rico no llegaba al corazón. No sabía conmoverse. No sabía conmoverse. No se podía conmover del drama de los demás. Ni siquiera llamar a alguno de los jóvenes y decirle, llévale esto, llévale esto otro. Es el drama de la información que no llega al corazón. Y eso también nos sucede a nosotros. Todos nosotros sabemos porque lo hemos visto en la televisión o lo hemos visto en los diarios. ¿Cuántos niños sufren el hambre hoy en el mundo? ¿Cuántos niños no tienen las medicinas necesarias? ¿Cuántos niños no pueden ir a la escuela? Hay continentes con estos dramas y lo sabemos y decimos, pobres, y continuamos. Esta información no desciende al corazón. Y tantos de nosotros, tantos grupos de hombres y mujeres viven en esta separación entre lo que piensan y saben y eso que sienten. El corazón está desconectado de la mente. Son indiferentes. ¿Cómo el rico era indiferente al dolor al dolor de Lázaro? Existe el abismo de la indiferencia. Cuando he ido a Lampedusa la primera vez, me ha venido esta palabra, la globalización de la indiferencia. Tal vez hoy día nosotros, aquí, en Roma, estamos preocupados porque parece que los negocios han cerrado y yo tenía que ir a comprar algo y parece que no puedo hacer el paseo de todos los días preocupados por mis cosas y nos olvidamos de los niños que tienen hambre, nos olvidamos de la pobre gente que en los confines de los países buscando la libertad, todos estos inmigrantes forzados que huyen del hambre de la guerra y solamente encuentran un muro, un muro hecho de hierro con alambres de púa que no los deja pasar. Sabemos que existe esto, pero al corazón no llega, no pasa. vivimos en la indiferencia. La indiferencia es este drama de estar bien informados pero no sentir la realidad de los otros. Este es el abismo, el abismo de la indiferencia. Hay algo más que golpea. aquí sabemos el nombre del pobre. Lo sabemos. Lázaro, incluso el rico lo sabía porque desde ahí, desde el infierno, le pide a Abraham enviar a Lázaro. Le dice, mándame a este. pero no sabemos el nombre del rico. El evangelio no nos dice cómo se llamaba este señor. No tenía nombre. Había perdido el nombre. Solamente tenía los adjetivos de su vida. rico, poderoso, tantos adjetivos. Esto es lo que hace el egoísmo en nosotros. Nos hace perder nuestra identidad real, nuestro nombre y solamente nos lleva a valorar los adjetivos. la mundanidad nos ayuda a esto. Hemos caído en una cultura de los adjetivos donde tu valor está en eso que tú tienes pero no como te llamas. Has perdido el nombre. La indiferencia nos lleva a esto, a perder el nombre. Solamente somos los ricos. Somos esto, somos lo otro. Somos los adjetivos. Pidamos hoy día al señor la gracia de no caer en la indiferencia. la gracia que todas las informaciones de los dolores humanos que tenemos desciendan al corazón y nos muevan a hacer alguna cosa por los demás. el Papa se dispone ahora a ofrecer el pan y el vino en este inicio de liturgia eucarística. Presenta los dones así sobre el altar. bendito sea señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre señor bendito sea señor dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre señor oremos hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a dios padre omnipotente el señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te pedimos señor que con este sacrificio santifiques nuestras prácticas cuaresmales para que las penitencias exteriores nos lleven a la conversión del espíritu por cristo nuestro señor el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo nuestro señor porque has establecido este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así libres de todo afecto desordenado de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos el himno de tu gloria y los y los y los y los y los Santo eres en verdad, Señor. Tú eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los difuntos que han muerto en tu misericordia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, con los apóstoles y todos los santos, que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos un signo de paz. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre ha comulgado con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora los demás ministros que han concelebrado en esta Eucaristía se acercan para recibir el cuerpo sacramentado del Señor. El Santo Padre nos ha regalado una humilidad a partir del Evangelio de el pobre Lázaro y el hombre rico, recordándonos que, entre ellos, no sólo hubo un abismo después de la muerte, sino que había un abismo en su relación cotidiana en esta vida. Un abismo de indiferencia. El Papa Francisco ha repetido esta palabra en reiteradas ocasiones durante su humilidad. Un abismo de indiferencia porque el rico, que comía y se vestía muy bien, sabía de la situación de la persona que estaba a la puerta de su casa, un hombre pobre, que pedía ayuda. Incluso el rico conocía que este hombre se llamaba Lázaro, pero no se preocupaba por él. ¿Por qué? Porque había en su corazón una indiferencia. Desde la cabeza no bajaba al corazón la información respecto de este hombre. No sentía como él. A partir de esto el Papa nos ha nosotros exhortado a romper esta globalización de la indiferencia, palabra que, como él recordó, la dijo en su primer viaje a Lampedusa, la globalización de la indiferencia. Al inicio de la Eucaristía, el Papa Francisco ha rezado por todas las personas que están padeciendo de esta pandemia de coronavirus, y ha pedido especialmente por las autoridades que deben tomar las decisiones de las drásticas medidas de estos días. Ha pedido por ellos porque, al momento de tomar esas decisiones, tan difíciles, muchas veces se sienten solos e incomprendidos. Por eso el Papa nos invita a permanecer en esta oración, pero sobre todo a no cultivar esta globalización de la indiferencia, sino a sentir en nuestros corazones las necesidades de los demás, especialmente de los pobres y de los que necesitan de nuestra ayuda. Que no nos baste tener información en nuestra cabeza respecto de los niños que pasan hambre, no tienen medicina o acceso a la educación en tantos continentes, sino que hagamos algo, movidos en nuestro corazón, con esa información que recibimos. Te pedimos, Señor, que el fruto de este sacrificio permanezca en nosotros y se manifieste siempre en nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Los bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La mesa ha terminado, vamos en paz. Demos gracias a Dios. Y con el canto del Ave Regina Chelorum, el Santo Padre termina esta celebración eucarística y nosotros nos despedimos de todos los que nos acompañaron a través de Radio, Televisión e Internet, así como a través del portal Vatican News y Facebook Live. Y por supuesto, un saludo también a las emisoras de Radio y Televisión que nos retransmiten y quienes nos escuchan a través de YouTube. Soy el Padre Felipe Herrera y les mandamos con todo el equipo un saludo muy cordial, deseándoles una buena jornada. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo.